Música 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 la izquierda la izquierda atrás, poco a poco bueno, quizás si hay el pie, abajo es más favorito si, los bajos son larguitos y recosados se puede dar el espacio de abajo este paso de los movimientos con el que se mueve un poquito se mueve a la pieza bueno, bueno alargar el paso un poco más ¿qué hace con la derecha? bueno otra vez el paso para la izquierda alargar el paso un poco más si, si puedo no vale de la derecha adelante, David va a la derecha adelante hijo, la derecha atrás va a la derecha adelante bueno, va poco a poco vamos a ver vamos de frente sigue, sigue sigue adelante venga de frente bueno, pararse ya va de atrás no se puede, no hay precocho por ahí siempre no te lo traigo David ya estoy en la calle eso un poquito un poco la izquierda y la izquierda atrás un poquito un poco la izquierda atrás un poquito la izquierda atrás así la izquierda atrás un poquito la izquierda ahora bueno para poder tener derecho a usar y la izquierda y la izquierda y la izquierda y la izquierda ¡Bueno! ¡Bueno!